Lo prometido, al inicio de este bloque les preguntamos cuál es el nombre completo de Carlos Vives. La respuesta correcta es Carlos Alberto Vives Restrepo. Ya tenemos al ganador o a la ganadora, ¿no?, de las entradas VIP para asistir el domingo 7 a la presentación del cantante colombiano en el Festival Claro. Catalí Antonella Pacheco Salazar. Catalí Antonella Pacheco Salazar, la afortunada ganadora, deberá venir a recoger su entrada doble esta tarde a partir de las 3 hasta las 7 de la noche con su DNI para la respectiva identificación. Muchas gracias por habernos acompañado. Tengan un buen fin de semana.